El archivo subterráneo era un lugar terrorífico y no tenía idea ni de qué buscaba ni de dónde encontrarlo, pero me resistía a pensar que todo lo que había hecho iba a ser en vano. Archivos parte 2. Apoyo. ¿Hay más notas aquí? Hay más notas aquí. Vaya hombre. Una máscara mejor. Claro, como no me han dado una paliza ni nada. Este parece más sinistro que el de arriba. Hola, hola, ¿qué hay? No, no, no. No merece la pena. Tiene razón. Ese movimiento de cabeza de matón de calle. De calle, de barrio. ¿Y ahora dónde está la nota en este nivel? ¿Qué nota de ballasta? Ahí no está la nota. Aquí está la nota. ¡Ay! Quiero, 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 quiero. Dios. Dios. ¿Qué son esos bibliotecarios? Les pusimos a esas criaturas ese gracioso nombre porque eran demasiado horribles como para tener nombre. Y cruel. Solo una cosa es segura. No son simples bestias. No tengo ni idea del material original a partir del que la radiación moldeó estas abominaciones. Pero sin duda son demasiado inteligentes para ser animales mutantes normales. Se percibe inteligencia en sus ojos. Y no sabemos qué es lo que ven ellos en los nuestros. Hostia, Rami. Buenos días, ¿qué tal? Si no corres, no luchas y te quedas mirando fijamente a uno de ellos, algo ocurre. Y conservas la vida. Aunque cualquiera de ellos puede aplastar a un soldado experto y bien armado como si fuera un bicho. ¿Podría ser que cuando miran a los ojos de un humano recuerdan que, aunque sea vagamente, ellos también fueron humanos? ¡Que te vayas! ¡Te estabas yendo! ¡Mírate! ¿Se parecen a los de tu época, Raven? ¡Vamos por ver! ¡Vamos! ¡Vamos! Te estoy mirando Es que si te escondes Viene a por ti también Y si vamos hoy seguro que también Váyase 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 Deme de vuelta Es que si yo giro la esquina para seguir mi camino y dejarla Viene a pegarme Pero, pero, pero ¡Coño! Qué gratuito Se ha caído la escalera Tócate los pies Bueno, supongo que era por aquí, ¿no? ¡Uf! Cuánta agresividad, macho Cuánta agresividad La verdad es que la animación De caerse al agua Y salir del agua No Está muy buena No me jodas, tío Joder Pero ¿Le vais a decir que no es gratuito? ¿Dónde tengo que ir? Puta madre ¿Por aquí se puede subir? ¡Sube! ¡Fúrate! ¡Ah! ¡Cierda! Me he vuelto a ir para abajo sin querer ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Hala que hay! ¡Hala que hay! ¡Cuánto tiempo que hace! ¿Cómo está? ¿Me va a enseñar? ¿Me ha dejado? Pero este es el Metro 2033 Redux Que más me da que esté el Metro Normal gratis Y ya estamos jugando este ¿Qué queréis que haga? ¿Que lo vuelva a jugar? Porque no, eh Con una vez He tenido bastante A ver Señor ¿Qué tienes? ¿Tienes algo importante? ¿Tienes? Me sobran las balas ¿Tienes una llave de... ¿De caja fuerte? No, pues me voy Pues nos vamos A ver ¿Por dónde es? ¿Por dónde hay que ir? Tengo ni idea de por dónde hay que ir Lo digo por si acaso A ver, es que es este Es el mismo que este Lo que pasa es que esta es la versión Remasterizada ¿Está por ahí? El Redux es el Remaster, sí O ahí hay otro señor Joder, tío Me puede la exploración, eh Maldito sitio Quémense Tolarañas Quémense Déjame en paz Déjame en paz No puedes subir aquí ¡Hostia! No puede, pero... ¡Hostia que no puede! ¡Me cago en la puta! ¡Quita, quita! ¡Quita! ¡Métete ahí, artío! Ah, que no se mete por... Ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Pues no puede subir Que no puede subir ¡Me cago en Dios! ¡Un zapato! ¿Qué coño? ¡Joder, me cago en la puta! ¡Ay! A ver, eh He visto Resident Evil 1 Sé cómo termina esto Me está andando más miedito De lo que me pensaba ¡Hijo de puta! ¡Dios, que viene a atacarme ya! ¿Por dónde se sale? Por ahí Vale Por ahí no ¿Por qué hay? ¿Por qué hay? ¡Ay, tu vida! ¡Ay, tu vida! ¡Qué hacía el nido! ¡No, no, 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 no! Eso pasaba por la zona Pasaba... Pasaba por aquí ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No aguanta la respiración, Artyon! ¡No, no, no, no! ¿Por qué, tío? ¡Pero por qué me envegan? ¡No lo entiendo! ¡Ah! ¡No tiene sentido! ¡No me muevo! ¡¿Por qué?! No sé si es por aquí No tengo ni idea Oh, punto de guardado Por aquí no pueden ir Tenemos... Tenemos la nota Nos da igual Tardado en traerme La Crispy Chicken ¿Qué? ¿Cómo? Estaba tan gratuito Dime que es por aquí Por Dios Otras escaleras Vale Se queda atascado A las escaleras Maravilloso Otro zapato Después de la exploración Las hamburguesas De pollo Del Burger King No son recomendables Demasiado Aceite Mientras te quedes Atascado las escaleras Señor Mira Una caja fuerte Sabía que tenía que haber Una caja fuerte por aquí Bien Ahí está la llave Ahí está ¡Que me dejes! ¡Vamos! Quiero entrar ahí Tío, lo voy a terminar Matando por pesado ¡Uf! ¡Qué apunto! Me ha aparecido en la cara Mierda Que no hay salida Mierda Mierda ¡Llave! ¡Llave! ¿Dónde estás? ¡Llave! Te voy a matar por pesado Tío ¿El que he tirado? Ah, no sé No lo sé Lo he intentado En plan DVD Que haces ¿Qué haces ¿Qué haces Arteon? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Uh! ¡Coño! ¡Uh! Ahora aquí, pavo Sube Ya no suena Vale, ¿dónde está la llave? Madre Quiero Una llave Tiene que estar abajo, ¿no? Por aquí no se puede pasar De hecho Esto tiene pinta de que es la salida ¡Oh, Dios mío! Vale Por ahí están los archivos La llave tiene que estar por aquí Al puto gorila Y esta habitación Sin salida ¿Es por alguna razón? ¿O algo? ¿Juego? ¿Hay una razón para esto? ¿O es por donde he venido? ¿Es por donde he venido, no? Voy a buscarla yo de por aquí Si la encontramos bien Y si no, pues hala Río, río ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ah, lo hemos matado Sí, sí Mira dónde está Puta Pache No hay llave Le den a la llave Vámonos No nos puedo abrir, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Nada, y lo tiras sin mirar lo que es Y que sí ¡Ay, Dios mío! Hay muchos cajones Muchos cajones Buscas una cosa en concreta Pero estás tirándolo todo sin mirar lo que hay dentro Porque de casualidad lo que buscas Tiene el nombre bien inscrito en grande Cuando es un proyecto secreto Vale Si es la salida Pues nos hemos...